Acá van a las 12 y estoy esperando que me den la data en la primera hora, así que más tarde les puedo contar acá. ¿Hay detenidos que están vinculados, es pregunta, están vinculados a proveedores de estos mercancos? No, yo no se los quiere decir eso porque nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con la policía de la provincia. Nuestra área específica de drogas peligrosas trabajó con todo lo que teníamos nosotros, con todos los que venían siendo investigados por nosotros y lo que podía tener era una relación colateral con esta situación. Lo que sí hicimos a la noche, yo hablé con Sergio Berni como 8 menos 4, 8, estaba haciendo una cena rara en mí. Él me pidió que le dieran una mano con el tema de advertir, cosa que lo asumí como propio, que me parece que es una responsabilidad de los que combatimos el narcotráfico y de los que somos dando mensajes permanentemente de lo malo de consumir la sustancia de esta característica. Lo que estamos buscando es poder advertir, insisto, que puede haber más de esta sustancia adulterada y que genera muerte, no genera otra cosa tan simple y trabajamos fuerte de la mejor manera para advertir. Hicimos un buen trabajo hasta que yo me corrí y después pasó lo que pasó con esto. Pero no entiendo qué tanto se ha avanzado, digo, no entiendo qué tanto se ha avanzado. No somos nosotros los que tenemos que explicarlo, lo tiene que explicar la provincia, lo que avanzamos nosotros es un trabajo profesional que no se va a hacer público. No entiendo que es un problema de narco a menudo, es lo que está pasando acá. Es un tema que tiene que ver con venta de una sustancia prohibida. Nosotros estamos trabajando en colaboración, o mejor dicho, buscando colaborar con la provincia de Buenos Aires en todo lo que sea necesario. ¿Cuán grave es el problema del narcotráfico del conurbano bonaerense? Tiene la gravedad que tuvo siempre con un agravante que significa la sobreproducción que pueden tener y la sobre oferta que hace que esas cosas con un valor más chico, este pueda existir. ¿Esto es una guerra de bandas? No, no lo sé. ¿Cree que es exagerado hablar de narcoestado, ministro? Anoche hablé con narcoestado. Por lo menos lo que se dice en algunos medios. ¿Qué tomaste a la mañana? Narcoestado. Hablé con Juanchi Zabaleta, como a las 12 de la noche. Sobre la preocupación que él tiene porque es las zonas cercanas a su lugar de origen y que han trabajado fuertemente para erradicarlas y que está muy preocupado con esa situación. Bueno, es lo que se tiene que llegar mucho más al fondo. El tema de seguridad nacional, la intervención de las Fuerzas de Seguridad Nacional. ¿Están interviniendo las Fuerzas? Me refiero a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Son mensajes anotinos. Tendría que estar Boca interviniendo en eso. ¿Por qué Boca? ¿Qué sé yo? Porque soy hincha de Boca. Ministro, ¿por qué se arrepintió del meme que publicó? Porque no lo publiqué. Lo expliqué en la gente de Intratable porque me llamó Gravia, se lo agradecí después. No lo había visto. ¿Usted lo publicó a través de su cuenta? Pero eso es lo primero, lo último. ¿Lo viste vos? Y por qué no empezó al revés, empezó a la trapa delante. ¿Su diferencia con permisos personales o de abordaje de la seguridad? No tengo diferencia con Berni, señor. No tengo diferencia con Berni. Me parece que esta conversación dura un segundo más. Si quieren escuchar, les voy a explicar. A las 8 menos cuarto hablé con Sergio Berni, que es mi amigo hace 30 años. Yo abono la disposición que él tuvo para advertirlo. Si bien la lucha contra la droga es permanente y constante, en este caso había que insistir, por lo menos en 48, que quienes consuman tengan la precaución de no hacerlo porque lo que está viendo es veneno. Él dice que es su amigo, usted dice que es su amigo, pero él recién dice cuando le consultan sobre este posteo, dice que capaz cree que es una sensación, no es muy amistoso. No, no lo sé, no lo sé. No lo vi, no lo vi. La repasión de la justicia, ¿ustedes no creen que actuaron tarde y fueron después que se descubrió todo? Hay como una... de la Fiscalía de San Martín, ¿no? Pero no es nuestro eso porque es de la provincia, señor. ¿Y usted comienza con respecto a eso? ¿Tiene responsabilidad la provincia nada más en esto? No, no, nosotros colaboramos con la provincia. Empecé diciéndole eso, no sé dónde usted no estaría, pero empecé diciéndole eso. Hay que llamar a las fuerzas, las policiales en general, que se las nombra como partícipes y que permiten este tipo de... Denúncielos, denúncielos. La realidad es que las fuerzas federales con las fuerzas provinciales tienen un contacto permanente y que no esperan hablar con un jefe para que los autorice. Están en contacto permanente porque la lucha es la misma. Con la información que usted tiene, ¿usted circunscribe las responsabilidades en ámbito local, de la venta local o de bandas mayores? Es un problema condicional que nosotros debemos respetar. Si no nos quisiéramos meter porque no nos conviene, porque estamos en un lugar cómodo, porque le toca a otro, miraríamos para el costado. Es decir, no se complejizó. Estoy hablando, estoy hablando. Viejo, no le enseñan que dejen hablar cuando están hablando. ¿Está agresivo, ministro? No, ustedes están agresivos. En este caso hay que dejar que se hable entre los profesionales que son los que están trabajando para encontrar una punta como entrar fuertemente a este tema. Y están haciéndolo desde el primer momento. Eso no necesitan advertirlo. Así es nuestra forma de trabajar. Ministro, ¿la situación de Gran Buenos Aires va a dar camino a ser igual que la de Rosario? No, 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 no. Nada, ni parecido. ¿Y qué es lo que ha recibido su cultura por respecto a determinadas drogas que puedan ser ilegales? No, la única droga o única sustancia que yo he hablado y que he presentado siendo senador de la Nación fue sobre marihuana. Solo sobre marihuana. Ministro, ¿qué opinas de María Eugenia Vidal hablando de un Estado ausente? No, no existe el Estado ausente porque después que ella pasó por la provincia de Buenos Aires semejante inútil, ya no queda casi Estado después de lo que dejó de ella. ¿Algún por el doctor Fernández comunicó con el presidente? No, no he hablado sobre este tema. Bueno, la pandemia fue un factor importante, creo. No, no lo sé, la pandemia. Estamos en una situación que quisimos abordarla rápidamente y que yo acepté el convite de Sergio porque me parecía que era correcto hacerlo. Y lo dije, y lo dije anoche en televisión, insisto que hablé con un gran ministro, me invitaron a hablar por televisión y comenté lo que es mi parecer. Yo creo que hay que inmiscuirse, que hay que contarle a aquellos que circunstancialmente tomen alguna sustancia que la situación es muy incómoda y muy mala en estos 48 horas. Por lo menos hasta que la fuerza siga avanzando con algún momento. ¿Qué enseñanza nos deja esto que pasó ayer? ¿Usted como ministro? La primera es que las sustancias esas son malas en cualquiera de las condiciones. Y seguir insistiendo sobre esas sustancias son malas en cualquiera de las condiciones. ¿Usted juez dijo que el narcotráfico está colonizando al Estado y a la política? ¿Qué tuvieron para decir la respuesta? No, yo no creo que sea así. Yo creo que estamos en presencia de algo que tiene una enorme cantidad de dinero para corromper. Corrompe todo tipo, periodistas, políticos, curas, militares. Corrompe cualquiera. Bueno, el trabajo va a ser mucho más fuerte, pero si uno le entrega esta... Ayer me decían de ahí, no sé si es Sergio, ¿quién decía que la mejor forma le iba a regresarlo? No pienso eso. En el caso de la marihuana, sí lo sentía de esa manera, porque me parecía que era una cosa mucho más ordenada, inclusive con lo de Mamá Cultiva y con un montón de otras cosas. Ministro, estamos en duda, la consulta es presente entonces de la investigación, de lo que usted nos puede informar acerca de cómo se está trabajando en estos momentos en base a la comunicación... La investigación la está conduciendo la provincia y nosotros colaborando en todo con ello. Seguramente tendrá dos partes ahora en el transcurso de la mañana de cómo se está trabajando en este sentido. ¿Pero qué dijo Bernie hace minutos? Usted habló recién. No, no hablé recién con él, no hablé. ¿No habló con él? No lo llamé dos veces, debe estar hablando con alguna radio. ¿No le respondió Bernie? Ay, Dios. Ministro, ¿cree que es correcto la guardaje que ella está haciendo contra el narcotráfico? Bueno, la palabra de Daniel Fernández es un...